Vive el Banco de Alimentos Cáritas de Cozumel, una situación difícil debido a que llevan varios meses sin recibir apoyos de los diversos supermercados que se comprometieron en ayudarlos. La encargada de este Banco de Alimentos, Landi Angulo López, nos habla del pésimo momento que están viviendo. Nosotros todas las mañanas estamos aquí de lunes a sábado en el anexo de Iglesia del Sagrado Corazón, que amablemente el párroco de esta iglesia nos ha brindado este espacio para poder nosotros cumplir con nuestra labor diaria, que es ayudar a quien lo necesita. Nosotros en este momento estamos pasando por una situación difícil porque no estamos recibiendo el apoyo que nos da la Fundación Walmart, que es Sam's y Bodega Obrera, que es la que nos proveía mucho de pan o de abarrotes, algún insumo que la tienda nos daba. Actualmente está por un trámite de papeleo que no se hizo a tiempo, desde el mes de diciembre no estamos recibiendo el apoyo. Y mucha gente nos pregunta qué pasó, por qué nosotros estamos dejando de ir a buscar a Sam's la donación que nos daba diariamente. Y ese es el problema que tenemos ahorita, que no se ha hecho todavía el trámite, no se ha autorizado por medio de la Fundación Walmart y la Fundación Caritas, que somos nosotros, para que sigamos recibiendo ese apoyo que siempre nos ha dado la Fundación. Comentó que se escribirán en el proyecto del Acuerdo San Gervasio para buscar la posibilidad de ser apoyados con recursos y mercancías para entregárselos a las personas que se encuentren en condiciones vulnerables. Dependemos de lo que nos donan, de los bienhechores que nos donan. Y si no tenemos el apoyo, pues estamos así cruzados de brazos, no podemos apoyar o no podemos hacer nuestra labor como quisiéramos. ¿Qué más? Quisiéramos que tuviéramos la bodega llena de lo más necesario, de la canasta básica, frijol, arroz, azúcar. Pero desgraciadamente la Fundación no cuenta con el fondo necesario para poder cubrir esta necesidad. Simplemente con lo que recibimos de donación todos los días es con lo que podemos proveer a las familias. Actualmente estamos haciendo un trámite ante el Acuerdo San Gervasio, en el cual nosotros vamos a meter nuestra solicitud, a ver si sería posible que nos pudieran dar un apoyo por medio de este Acuerdo San Gervasio, que lo está tramitando el municipio y esta fundación, y podamos nosotros recibir ese apoyo. Ya metimos nuestra solicitud a ver si nos autorizan y nosotros de esa manera poder tener un recurso para comprar todos los insumos necesarios para la canasta básica, que son arroz, frijol, azúcar, leche, galletas, o lo que más necesita la familia para poder sacar adelante lo que es alimentación a todos los miembros de una familia. Angulo López exhortó a la población y las empresas a que se unan y ayuden con diversas donaciones para que este banco de alimentos siga trabajando en beneficio de los que más lo necesitan. Entonces, pues nosotros estamos haciendo por este medio que ustedes nos están brindando ahora, poder hacer extensiva nuestra invitación a las empresas, a los pequeños supers, a las pequeñas tiendas que muchas veces tienen productos que ya caducaron o que ya no pueden estar a la venta del público por su caducidad. Nosotros recibimos ese producto porque después de dos o tres meses todavía se puede utilizar, ¿no? Entonces nosotros somos receptores de todo lo que la gente pueda donarnos, ya sea cosas de bazar, muebles, ropa. Hay, por ejemplo, gente norteamericana que vive acá y tiene la cultura que en Estados Unidos echan a la basura todo. Con imágenes de Benjamín Carrillo, información para Reporteros Sin Fronteras.